Belado, peludo, pirri, pimpudo Pelado, peludo, pirri, pimpudo Ahí estamos ya en el colo haciendo Con ya no se usa peludo Con el sabor ¡Pisa! ¿Miren que sabor? ¡Pisa! Lo que podemos tocar es el mico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso Con gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocar es el mico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso Con gran placer usted lo bailará ¡Pisa! ¡Y llegó el sabor de el mico mamacita! ¡Pumá! 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 Estaba muy llena la piel Y la muchacha muy guapa se acercó Me dijo que toco me era petigüeña Con su rica pero no la canto yo Tocupupuena la cubana la pupusa Con gran placer usted lo choco por favor Señorita créanme que yo lo siento Pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocar es el mico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso Con gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocar es el mico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso Con gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocar es el mico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso Con gran placer usted lo bailará Luma 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 Por allí nos han pedido unas rocheritas, pero vamos a complacer más adelantizo, no se nos ha olvidado, vamos pendientes de lo que nos han pedido. Así es que nosotros seguimos con sabor sabroso, usted sigue bailando, si no ha llegado a la pista acérquese, busque su pareja y comience a bailar porque nosotros apenas entramos en calor señores. Sigue el sabor. El problema que tengo ahora es que compre mi celular, por donde quiera que yo ando ya me quieren controlar. Cuando yo estoy en la casa, no puedo ni descansar, y al rato menos pesado, ahí comienza a sonar. Cuando estoy en el trabajo, no me dejan de llamar. Y en Santa Rosa de Lima me quisieron secuestrar, piensan que soy influyente porque cargo un celular. Cuando está bien la sorpresa, supieran que no ando salvo, por eso no puedo hablar. Música Dicen que en la marquetilla, ya con la consejera, dicen que la novia mía, ya me empecé a controlar, en los Estados Unidos, todos tienen celular, y en el centro de Manhattan, me lo quisieron robar. Música 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 Que vaya la boda, la boda en el show Que vaya la boda, la boda en el show Que vaya la boda, la boda en el show